¿Cómo les va? Nosotros estamos muy contentos en el Hijo del Rayo porque resulta que hemos alcanzado cifras inimaginables. Cuando comenzamos esto, no pensamos que íbamos a llegar a tantos y tantos, pues ahora sí que miembros del público como lo que estamos viviendo hoy día. Y después de haber transmitido ayer tantas horas con el proceso electoral del Estado de México, Nayarit, Veracruz y Coahuila, nos percatamos de algunas cosas que son importantes que ustedes estén enterados, porque primero, pues para darles una disculpa de no poder contestar todos los comentarios, estamos muy desbordados, somos un colectivo de tres. Entonces de pronto sí nos rebasan absolutamente y bueno, pretendemos seguir viendo punto por punto lo que nos envían. Son muy amables, son muy participativos, pero pues sí, de pronto nos rebasa un poco. Entonces, mientras no tengamos esa posibilidad de tener más tiempo, porque pues nosotros nos dedicamos a diferentes cosas, no vivimos de esto, pues obviamente vamos muy lento. Entonces, una disculpa para todos los que están enviando mucha información, toda se va a seguir procesando, toda la vamos a seguir subiendo. Yo quiero comentarles que tenemos muchos mensajes de gente de toda Europa, de todo Estados Unidos, Sudamérica. Bueno, tenemos gente que nos ve hasta en Asia, ¿no? Entonces estamos muy agradecidos con todos, pero bueno, vamos a ir lentamente contestando. Y también queremos agradecer lo que hicieron ayer, día de la elección 4 de junio, del Estado de México, porque pues sí impactamos a mucha gente, casi 200 mil personas estuvieron pendientes de nuestra transmisión durante todas estas horas, cosa que nos parece que nos hace como pues mucho más responsables de todo lo que estamos difundiendo. Y evidentemente, pues sí nos queda claro que este país ya cambió, donde ustedes tienen a bien brindarnos minutos de su tiempo o, como ayer, algunas horas, para estar, bueno, pues en comunicación constante. Entonces, muchísimas gracias a todos. Y bueno, pues sobre todo queremos decirles que hemos logrado ya llegar a un crecimiento del 100% en lo que va del año con el Hijo del Rayo. Entonces, esto nos parece fabuloso en suscriptores de YouTube. Nosotros nunca estamos pidiendo que se suscriban. Nosotros no monetizamos estas cosas. Sabes, cuando aparece un anuncio es porque tenemos alguna canción que nos obliga a que tengamos que tener alguna publicidad, pero nosotros no vamos sobre la línea de monetizar. Nos dicen que somos muy estúpidos, pero la verdad es que nosotros lo que creemos es que si tú le das click al video, pues que no tengas que estar esperando, lidiando con un anuncio que eso de pronto pues aburre y pues ya es un exceso con todo esto. Obviamente, obviamente, sí hay algunas cosas que nada más hay que precisar sobre algunos comentarios. Uno nos decía, Manuel, ¿de qué vives? ¿Por qué tienes una producción de cámara? Ay, miren, la verdad es que le echamos muchas ganas. Nuestro equipo es muy austero. Pero bueno, tuvimos, por ejemplo, unos videos que nos echaron la mano para probar unas cuestiones de digitalización de nosotros. Nos gustó mucho. Estamos experimentando. Vamos a seguir experimentando. No le damos cuentas a nadie porque somos un colectivo autónomo y no nos deposita nada de dinero, así que pues tampoco estamos queriendo que venga alguien y que nos diga, te compro, hijo del rayo, para que seas como el sendero del peje, el SDP Noticias que ya sirve para una madre. Entonces, bueno, nosotros queremos agradecerles a todos, desde el hijo del rayo, Walder RCP, Mashi Jazz, Manuel García, su servidor, de que tengan ustedes a bien estarnos escuchando y viendo.